Y a mi que me perdonan los que no viajan, pero el que viene a visitarme a mi que viajen. O sea que lo que pasa es que le da lo suyo a un pobre lo que pidió. Pues el pobre usted, si usted tiene una gallina y usted se la mata a un pobre cuando se va, le diga que Dios lo pague. Estuvo muy bueno. ¿Cómo lo tuvo? No. El viajero, usted le mata una gallina y cuando se van, le dejan 100 dólares. Usted puede comprar 10 gallinas. Y le queda algo para comprarle más. Oiga, mi pobre no tiene derecho y no se va a ese. El pobre debe que se levanta y llaman el diablo. Diablo, qué situación es. Diablo. Y la mujer le dice, si van a poner habichuelas, ahora con el diablo que se lo van a dar con esto. Sin embargo, sin embargo, el rico le dice a la mujer, yo creo que falta algo de la compra. Y él le llama un periódico, le dice, Mi amor, chequea y llama al súper que lo manda aquí. Ok, mi amor, ok. Te amo, mi amor. Gracias. Y coge una copa de vino. Y hoy vamos, mi pobre. El pobre es tan mal agradecido que le pide a Dios desde que amanece que le ayude a conseguir la comida. Y después que la consigue, dice, diablo, que es altura. El pobre no agradece, hermano. El pobre no agradece. Por eso fue que lo dejaron sin nada. Vamos allá. ¿Está por Genaro? ¿Se ríe de todo? Sí, mi madre.